8 de febrero del 2024 Primera lectura del primer libro de los reyes Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón, tras otros dioses, y su corazón no fue entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. 9. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los Sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor, como David, su padre. 10. Edificó Salomón por entonces un altar de Cacamós, abominación de Moab, sobre el monto que está enfrente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. 11. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. 11. Y se enojó al Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. 12. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón, por haber portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. 13. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios Salmo responsorial Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que respetan el derecho, y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos, y cayeron en sus lazos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Y inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, y aborreció a su heredad. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Evangelio Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa, procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída, por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Deja que se sacien primero a los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor Primero, saciar a los hijos Jesús, con una clara conciencia de haber enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se niega a tener a una mujer siria, de fenicia y pagana, que le suplica que cure a su hija poseída, con un espíritu muy inmundo. Cuando Jesús le dice que no está bien quitar el pan de los hijos, ella, muy segura de su razonamiento, responde que está bien, pero que los perritos también pueden comer lo que los niños dejan caer bajo la mesa. Jesús ve el transformo de su alma y realiza el milagro. La hija queda sana. Dios nos quiere siempre cerca de Él, pero con la llama del amor vivo, la tibieza y la relatividad, enfrían nuestra relación con Él y nos ponen en peligro. La mesa, dispuesta para acoger a los hijos, termina por ser una mesa abierta a todos. Jesús, aunque no se movió de aquella casa, se dejó alcanzar por todos aquellos que eran inexorablemente dejados fuera. Podemos mencionar que para las comunidades cristianas, la línea evangélica pasa a través del pan, un pan ofrecido a los de afuera, un pan que se identifica con la esencia de todo cristiano, es decir, un ser que se ofrece a sí mismo como alimento hacia el prójimo. ¡Gracias!